Grupo Cero Televisión Sí, se nota, ¿no? Las temperaturas son terribles Sí, en verano en general Pero eso acaba de empezar Sí, ¿no? Más seguida Sí, ¿no? Bueno, si nos gusta también Sí, sí, para estar de otra manera También, ¿no? ¿Vamos al mar? Sí, vamos al mar ¿Por qué vamos a ir con tu relato? Ah, bueno, también También Vamos al mar Voy a comenzar a leer De acuerdo, ¿en qué? ¿En verano también? No sé Ok, no está precisado No está El viejo del mar Se llama el cuento este Aquí está su bastón Con mango de marfil Enterrado en la arena Yo lo conocía porque solía ir a ese mar Y conversábamos como amigos Él me había contado de un mar azul Y calmo Recuerdo de su infancia A veces discutíamos Sobre el color de los mares Y la diferencia de un verde esmeralda Con la brillantez del vidrio Nos separaba Un mar Un mar no es un océano Pero las palabras de nuestras conversaciones Lo juntaban Era un viejo pescador Que habitaba en una casita Frente al mar Que él mismo había construido Porque tenía unas manos Que sabían todos los oficios Y en su mirada Todos los castillos del viejo mundo Que ahora quería reeditar En esta playa Lejana De su sereno mar Y bravía Con todas las tempestades Que moran en los océanos Él quería recordar siempre Esa niñez altiva Donde tal vez el tiempo Había quedado encerrado En un cofre En el que solía guardar Un caballito de madera Un pájaro embalsamado Una pelota de trapo El collar de su perro Muerto de vejez Como esta vejez Que le tocaba vivir lejos Tan lejos de su casa También desaparecida A causa de las tempestades Lo llamaban el viejo del mar Vivía en la casita A la que le había puesto Un cartel en el frente Con un nombre La Toscana Todos los inviernos Sufridos en una soledad De paisajes intransitados De solo médanos Y pastos agudos Y duros como él Pero sus pies Siempre desnudos Se perdían Acariciando la arena Por la que se perdía Entre los médanos Que solo él conocía Y volvía al anochecer A su templo palpitante Iluminado por los vientos Y la luna Dormía en la casita Pero salía Todas las madrugadas Antes que el sol A internarse en el mar Para volver a sentir Que la tierra Había desaparecido Debajo de sus pies Y que ahora podía Volar a cualquier lado Sin tierra Bajo los pies Quería decir Que podía alejarse En cualquier momento Ahora, por ejemplo Si viniese del mar Un ser extraño Que le devuelva Su mundo Hecho de aire Y océanos Que lo tome Por sorpresa Y lo lleve con él A compartir Un largo viaje Esa mañana Estaban reunidos Formando un grupo Silencioso Y fui al encuentro Y fui al encuentro De ellos Algunas mujeres Paseaban por la playa Acariciando sus sueños Se las veía unidas Jugando sus contradicciones Como se juega Con las estrellas En las noches Donde el cielo Deja de sumarse A la concavidad Del horizonte Y todo se aplana Como una infinitud Donde nada comienza Y todo termina Los hombres me dijeron Que era difícil Que el mar Es insaciable Es una lucha Constante De furias Y poderes Entre sus solas Asesinas Él siempre surge Soberano Siempre en su reino Sostenido Por una gran rapiña De sueños desolados Una presa Siempre Entre sus Inestumnables Mandíbulas Me dijeron Que la barca No volvería nunca más Que había sido Tragada Al fondo del océano Que estaban esperando A los que iban A rescatarlo Y que no era Muy posible Que el viejo Viviera Al regresar Trajeron su cadáver El viejo Del mar Con su barba Blanca Y sus manos Duras Era arrastrado Por la arena Como un gran pez En sufrimiento Y su desnudez Era un acto De valentía Que lo convertía En un orgulloso Amante de las olas Se internó De más Dijeron Buscando algún Origen Que lo pusiera A la altura De un rey Que tenía Una sangre Por la que viajaban Las joyas De todo el universo Y la barca Se envió En un hondo Desamparo Que lo envolvió Como esa vieja Todos los pensamientos Todos los pensamientos En un hondo De un rey De un rey caras de una ronda que gira a toda velocidad en mis sueños como frente a una cámara de cine pero no me creas no podré olvidarte nunca estaré con vos en cada tecla que manche esta pantalla en cada historia escrita como esta y que he hecho a volar por este mundo de aire y cibernética una manera de recordar también una manera de recordar con recuerdos y sin recuerdos es el asunto no digo una manera de recordar una ausencia de bueno pero ahí los inventaste no ahí los inventé una historia en el mar de un viejo que vino de las europas a la américa del sur donde no es el mar azul del mediterráneo que él me contaba sino que era el verde esmeralda del océano brillante con espuma blanca en las olas que se desmayan en la orilla un espectáculo de maravilla y él era esto salía de todas las maneras el pueblo no lo conocía la señal de la puerta abierta que indicaba estoy vivo ya me levanté me voy a andar y el mar se lo traga no bueno la ola asesina la ola asesina esas mujeres esperando el regreso de la barca al mediodía ya venían con con su red llena de peces íbamos a buscarlos porque comíamos de eso recién salido del mar en esos pueblos pesqueros ahí y cuentan mucho de esas mujeres que están ahí que viven de esa manera esperando esperando la barca y nosotros íbamos a comprar pescados pescos también a la barca en el mediodía que es una materia natural el viejo del mar es una materia natural sino que dice menaza que tienes ahí para realizar un cuento así tienes la materia natural la materia prima la materia de los instrumentos así es estas son cosas que también tienen que ver con él porque uno en el cuento inventa algo no la idea son de determinación puede inventar cualquier cosa pero siempre se muestra el plumero la hilacha total de la vida vivida por mí no por la anécdota en mí pero también algo actual que está en ti no que no es solamente los recuerdos que uno utiliza los recuerdos que sabemos de presente vuelvo a mí ahora como soy tal vez otra dicen está muy bien muy bien me encantó bueno me encantó es un buen viaje es un buen viaje y había escrito en este libro que se llama grafitis si el otro día ya estábamos con grafitis en el cielo y hay como una oda que escribí al mar se llama Omar quieres que te lo lea la tierra estaba desordenada y vacía yo daba vueltas buscando algún lugar en donde apaciguar mi carne me traje nada no podía el sol en su lucuria derrochar sobre mi piel una energía que me devolviese a un territorio de blanco enseguecido y apagase el ardor de esos tiempos de búsqueda atravesé continentes de angustias entre humanidades despojadas y vine a parar aquí al pie de la montaña donde descansa el mar repartiendo colores azulinos y verdes esmeraldas alternando con orillas cristalinas de blancos desmayados traí el mar cuerpos ausentes solo restos de otros cuerpos habitantes que se acercaban a mis pies en el intento de ponerme en contacto con sus profundidades había un agua donde nadar y una arena de fondos donde hundirme en paz alucinando un encuentro con el ave del agua que usaba su herramienta de comer a veces muy cerca de mis ojos perdidos en esa línea horizontal que entre brumas no alcanzaba a dividir el mar del cielo y todo era una cortina gris donde mi ceguera se abolía penetrada por el verde cristal de tu oleaje lejano que invadía mis ojos para que te posea y fueses un recuerdo inolvidable tuve la majestuosidad de tu potencia y compartí el rumor de un mundo donde una variedad de seres convivían en una ordenación que a veces repetía secuencias de poder con leyes parecidas a la humana por entrar por los ojos de los hombres hiciste que ellos fueran a buscarte y entregarte sus pertenencias terrenales con la ilusión de seducirte y extraer algunos de tus frutos en un desafío amortiguado por el respeto a tu soberanía y la navegación fue una pasión ensordecida que iba a buscar en el delirio al que lo sometías un canto de sirenas oh mar, cuánta negrura y muerte acontecida mirándonos en nuestra pequeñez plantada en esta orilla dios de lo líquido, imperturbable, rey de un continente inconquistable cuidadoso guardián que no posee ejércitos soberanía de lo natural otro mundo, tu mundo en el que riges de una manera inexorable donde no otorgas el perdón solo un permiso de superficie concedida para que el hombre sueñe tus misterios que bien al mar que bien total oda al mar claro que interpretación es así, ¿no? es mar entra por los ojos, ¿no? claro entra por los ojos y ahí vas a buscarlo y ahí claro, pero esa pequeñez de lo humano frente a a ese monstruo, ¿no? y que no lo respetamos que no lo respetamos a veces, ¿no? bueno, sí, pero así tenemos tendencia a no respetar a creer que también ahí vamos a ser dueños, ¿no? cuando tú dices que está lleno de misterios y secretos y que tiene una fuerza sí, es una impecuosidad, ¿no? hay una majestuosidad ¿quién puede? ¿quién puede con eso, no? ah, claro ese continente líquido ¿cómo viene? ese continente líquido Dios de lo líquido Dios de lo líquido y ese continente Dios de lo líquido imperturbable rey de un continente inconquistable inconquistable, ¿ves? por eso, es inconquistable sin aprender a conocerlo también, ¿no? no, y además el mundo submarino, ¿no? lo que es una maravilla que nosotros no accedemos a eso claro, será por el miedo también, ¿no? digo, porque en la tierra puedes andar ahí, ¿qué no? muy difícil, ¿no? para conquistar, ¿no? tienes que saber nadar es como que más comprendo lo humano tiene un recuerdo del mar, ¿no? porque la gesta es en el medio líquido la gestación es un medio líquido, ¿no? dice que en francés el mar se llama madre, ¿no? ah, el mar su fuerza, su constancia es impactante sí, sí, sí y además tiene horas el mar tiene reloj te diré, ¿no? porque se estudian las mareas entonces al mediodía que la marea baja a las seis de la tarde que la marea sube entonces todo lo tienen estudiado hay tablas para los pescadores que dicen cuando la marea baja cuando sube cuando hay que poner la lancha para ir a pescar los pescadores cuando no qué corrientes fluyen entonces qué tipo de peces vienen en qué mes está todo estudiado, ¿no? en el mes de tal viene tal pez tal tipo de pez pero ahora ahora ves que la hemos traficado mucho perdón pero sí injustamente ya dicen que no pueden contar con lo mismo porque la la mano del hombre parece que ha distorsionado todas las cosas naturales sí digo, viste las imágenes que ponen ahí que parece que lo usamos el basural y todo eso ah, ah, sí el plástico viste, estaba pensando también esa cosa que hay en no, los franceses o los monjes o no sé quién lo ha construido la verdad lo de Saint-Michel ¿te acordás? en Bretaña esa pequeña isla construía en medio del mar entonces la marea ¿no? va y viene y todos los días yo no sé cómo tendría que averiguar un poco cómo lo han construido porque hay como tú dices saben cuando la marea se va ¿no? indican hay unas campanas dentro del convento para decir lárguense ya porque sube una marea y se van a llevar vuestros coches entonces la gente todos los turistas es súper turístico el lugar todos salen ahí corriendo para llegar a tierra pero digo haber construido algo en medio del mar entonces claro no hay mucha profundidad ¿no? sí debe ser sobre una roca sobre una roca yo cuando veo el Peñal de Gibraltar también me da una cosa de siniestra tristeza digamos ¿no? de cosa que está ahí inamovible es una piedra es la piedra ¿no? es un Peñón sí es una piedra ahí bueno sobre esa piedra seguramente se podrá construir alguna cosa ¿no? ¿a dónde llegará en las profundidades porque es inamovible el Peñal? bueno vinimos a tocar el estrecho de Gibraltar en esta cosa ¿no? pensando en las vacaciones pensando en las vacaciones donde también el mar Mediterráneo está de luto últimamente está de luto ahora he visto que volvían a salir los dos grandes barcos hacia el mar para ver si pillaban otras embarcaciones es decir que van a pescar a repescar a ver si pueden salvarse vidas humanas nosotros se lanzan así que fuerte que fuerte además dicen que claro vienen todos de África donde toda Europa está pillando es decir que Europa está robando África o provocando guerras ahí y después cuando los otros para salvar su vida salen ahí dicen no queremos quédense fuera ¿no? digo que es como si no pensasen entonces atacan los países y después que no piensan que hay seres humanos ahí que no pueden atacar ahí de cualquier forma oye una noticia que decía que detenían a un barco y lo iban a requisar porque estaban traficando carne humana ¿qué? casi carne humana y entonces el dueño del barco de esa cuestión les dice no carne humana no seres humanos llegamos seres humanos pero mirá hasta donde llega la distorsión de la mente del mal ¿no? traficando carne humana ¿no? como si fuesen ya muertos ¿no? también son seres humanos es que si lo pensamos como seres humanos claro tenemos que detenernos todos detenernos todos no podemos seguir viviendo así si lo pensamos como seres humanos entonces claro lo transformamos en otra cosa porque la gente claro la gente que está en contra porque no lo puede ver como un ser humano quizás no se puede ver como un ser humano bueno pero que decía el otro día también escuché un documental donde decían que eran los intelectuales uno de los responsables a hacer correr un poco la idea de esas ideas racistas un poco en todas partes entonces yo creo que los poetas tienen que hacer el contrapeso realmente para hablar de toda esa humanidad ¿no? como humanizaste a Yemar ¿no? sí ¿no? porque a veces iba a pensar ¿pero qué quieren? terminar con los pobres los tienen que matar a todos no me parece que es una política de termina total ¿para qué? para... no pero piensen que también se reproducen muy fácilmente que salen así pum 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 justamente porque matan 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 y siempre hay para ellos siempre hay qué sé yo no sé también está la otra parte ¿no? benéfica del mal además de todas las muertes también está la vida ¿no? en el mal una vida donde hay toda una masa de seres bajarlía ¿no? que decía que tratábamos más mal a los peces cuando venimos de ahí que eso es nuestro origen ¿no? sí sí no digo que así está bueno que también tiene su parte alegre ¿no? el disfrute de la mirada perdida del mal y los veraneos y todo eso sí 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 bueno Norma muchas gracias y seguimos el próximo día hasta luego chao